La Voz Quebrada Dos sujetos la atacaron, subirla a un auto intentaron Corriendo riesgo por su vida Y de milagro se salvó De aquellos desconocidos Quizás trata de mujeres O tal vez como otras veces Terminaba en femicidio Ni una menos Gracias a Dios no fue nada, están todas Ni una menos Ni una menos No es solo cuestión de suerte Tampoco cruzar los dedos Ni una menos Un paso del dicho al hecho Que esto no pase de nuevo Ni una menos Pedimos seguridad Y al delito pongan freno Ni una menos Ni una menos Ni una menos Ni una menos La sociedad va marchando En la manifestación Piden que se haga justicia Por las víctimas que un día Sufrieron una agresión Sufrieron una agresión Doscientas setenta y cinco Fueron los casos mortales Pero miles Pero miles ignoradas Por abusos y maltratos En denuncias Policiales No más violencia No más violencia de género No más violencia de género Ni una menos Ni una menos Los vecinos solidarios Vuelven a marchar De nuevo Ni una menos En la muerte Ni una más Ni una más En la vida Ni una menos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.